hola a todos qué tal cómo estáis espero que estéis bien durante este tiempo habéis preguntado qué programa utilizo para editar los vídeos o cómo edito el color así que ha llegado el momento de verlo lo primero de todo comentar que el programa que yo gasto o la forma que yo tengo para editar el color no es la única hay muchísimas formas de editar los vídeos y todas son totalmente válidas de hecho creo que lo bonito es que cada uno tenga su estilo propio y su forma de dar vida a las tomas que hace pero bueno os voy a explicar cómo lo hago yo y espero que os sirva os voy a enseñar también los lads o los luts que yo utilizo para dar color a los vídeos y que la verdad que me ahorran muchísimo trabajo funcionan para perfiles de color normales y para el perfil de color logarítmico lo vais a ver y da igual que tengáis un mini 2 un air 3 o cualquier cámara móvil los luts funcionan para cualquier tipo de dispositivo así que os enseñaré los que yo tengo y nada no enrolla más vamos al vídeo y espero que os sirva ok pues vamos a ello tenemos aquí una línea de tiempo con las tomas que vamos a editar que bueno son las que habéis visto antes algunas de ellas y nada vamos a vamos a ir editando uno a uno y a ver cómo quedando lo primero que yo tengo en cuenta antes de ponerme editar el color de cualquier clip es editar la parte que o la parte con la que me voy a quedar de ese clip vale por ejemplo esta vamos a darle al play fijaros que es una órbita y luego revela hace como un revelado hacia arriba vale entonces por una parte tenemos la órbita y por otra parte tenemos el revelado que hace arriba yo personalmente no me gusta que en un mismo clip haya dos movimientos entonces me voy a quedar solo con uno no me gusta que haya dos movimientos simplemente porque no me gusta como queda no queda bien entonces voy a quedarme con por ejemplo el revelado desde a ver si desde aquí más o menos creo que empieza a revelar bien hasta si hasta el final no vale está aquí vale entonces tenemos una toma mucho más fluida sin golpes vale ok pues nada vamos a editar el color como edito el color pues siempre utilizo uno de mis lads que los tenemos aquí este es uno de dji estos son mis lads vamos a empezar aplicando el primero así los vais viendo uno a uno fijaros como cambia no queda mal no si por ejemplo veis que la intensidad del del lads es muy grande se le puede bajar la intensidad y veis como como va cambiando vamos a ponerla por ejemplo así para que no sea muy saturado y queda bien no vale una vez tenemos aplicado el lads en el clip principal para seguir editando el color yo me creo una capa de ajuste y la pongo aquí encima y empezamos a editar en esta capa de ajuste vale y nada ahora es ir jugando un poquito con los contrastes de luces altas luces bajas y nada a ver como va quedando y nada a ver como va quedando un poquito más se nota el cambio no me gusta como queda vale si queréis tocar los contrastes se puede hacer directamente modificando el contraste aquí y bajando por ejemplo las luces altas o se puede hacer también tocando las curvas vale fijaros como como va cambiando y se puede dar más contraste modificando o menos modificando las curvas vale o se pueden utilizar los dos que es lo que yo siempre utilizo mismo proceso que en la toma anterior vale primero buscamos la parte del clip que nos queremos quedar que en este caso es cuando empieza a hacer el movimiento es una horita así lenta así vale pues por aquí más o menos que es cuando empieza a hacer el movimiento es con lo que nos quedamos y nada aplicamos loot vamos a aplicar el segundo dolomitas y ya veis veis el cambio y aplicamos capa de ajuste mismo proceso de antes y nada vamos a ir tocando y nada ¿Os gusta? No queda mal, ¿no? Siguiente toma, Dolomitas, Lago de Brailles, un sitio espectacular. Si no habéis ido y tenéis la oportunidad de ir a Dolomitas, os recomiendo ir a Brailles, muy temprano, eso sí, porque si no se llena de gente, pero lo he dicho, es un sitio increíble. Y nada, vamos a seguir el mismo proceso, aplicamos LUT, fijaros, ya solo con el LUT, este no lo he comentado, pero este es un perfil de color normal, esta es una toma hecha con el Mini 2, entonces fijaros que aunque no apliquemos LUT, ya viene con unos colores mucho más definidos y unos contrastes mucho más hechos que por ejemplo esta toma. Vale, si os fijáis, de aquí a aquí, hay bastante diferencia. Pero bueno, los LUT sirven para ambos perfiles de color, así que no hay problema. Vamos a aplicar el LUT y ya fijaros como solo aplicándolo cambia bastante. Entonces, lo mismo, vamos a recortar un poquito el clip, vamos a dejarlo por aquí por ejemplo, así. Ok, pues nada, voy a bajarle un poquito la intensidad al LUT, porque vamos a dejarlo así más o menos. Y lo mismo, capa de ajuste y ahora vamos. Esto al final es un poco ir jugando con los ajustes hasta, o sea, creo que no hay un método 100% claro, ¿no? Simplemente es al final ir jugando hasta que quede una imagen y unos colores que a vosotros os gusten. Así que nada, vamos a ello. Gracias. 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 una toma que hice con el air 3 en madeira y nada vamos a ello ves fijaros también que es es una toma totalmente desaturada no tiene nada de color es decir está en un perfil en un perfil logo vamos a por ejemplo si yo creo que todo nos vale y nada vamos a aplicar vamos a aplicarlo vamos a aplicar si hay sal por ejemplo ves y ya mirar como cambia y nada mismo proceso de siempre acabo de ajuste y vamos allá antes de seguir con el vídeo me gustaría que me dejaseis en los comentarios si este tipo de contenido os ayuda lo agradecería muchísimo de verdad también me gustaría saber si os gustan los lads que estoy aplicando y en el caso que os gusten cuál es vuestro favorito por el momento continuamos le voy a dar un poquito de color así cálido porque como veis aquí hay un poco de sol entonces me gustaría reflejar no como ese ese reflejo del sol y ese calor entonces vamos a darle un poquito de 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 temperatura sin pasarnos para que quede lo más real posible y 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 Bueno, esta toma es una toma de Venecia, un sitio increíble, muchísimos turistas, eso sí, pero es un sitio increíble y está hecha con la cámara. Es decir, el problema que tienen las tomas con cámara es que aunque tengáis estabilizador siempre va a tender a moverse un poquito. Fijaros como da unos golpecitos. Entonces, un truco que yo utilizo para las tomas con cámara, hay un efecto que se llama estabilizador, grab stabilizer y nada, se lo aplicamos. Hay que tener un poco de cuidado al aplicar este efecto porque es configurable, pero hay veces que si la toma se mueve mucho tiende a deformar los objetos. Vale, entonces vamos a ver cómo queda con el estabilizador, pero bueno, ya veréis, vais a ver la diferencia. ¿Veis? Muchísimo mejor. Vamos a ver la anterior y después. Esos golpecitos y con el estabilizador. No los tiene. Vale, entonces, una vez estabilizado y ya tenemos la parte que queremos del clip, vamos a ello. Estoy dudando entre estos dos lads porque sí que es cierto que me gusta que las farolas tengan ese aspecto rojizo típico de Venecia. Vamos a ver. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días